ha habido un problema técnico mientras estaba explicando por qué esto no es bali ni he ido a bali y estoy en bangkok y ahora al editar el vídeo me he dado cuenta de que uno de los clips no se ha grabado y lo único que decía era eso que no he ido a bali y que para entender el por qué tengo que explicar un poco mi historia aquí en tailandia en noviembre pasado noviembre dejé mi trabajo para dedicarme sólo a la fotografía porque llevaba ya un tiempo haciendo fotos y ganando dinero con la fotografía y decidía en noviembre dejar mi otro trabajo en energía solar aquí en tailandia y dedicarme sólo la fotografía para ver hasta dónde podía llegar y el resto de la historia os la va a contar david del pasado de esta mañana y justo a las tres semanas de haber dejado mi trabajo me enteré de que voy a ser padre aún así intenté seguir con la fotografía conseguir más dinero el problema es que aún no sé cuánto cuesta tener un bebé y cuidar de un bebé porque se ve que para cuidar de un bebé hay que hasta darles de comer no lo sabía como da un poquito de miedo ha aceptado una oferta que tenía de otra empresa bastante más grande pero aquí en bangkok y empieza la semana que viene entonces claro no he podido ir a bali porque me he tenido que venir a bangkok encontrar un apartamento mover todo de la casa que tenía al este de tailandia y bueno que ha sido un rollo bastante grande pero bueno ya está hecho ahora ya estoy instalado y ya está aquí estoy en bangkok que haya aceptado el trabajo este quiere decir que voy a dejar de hacer fotos y vídeos no más bien al contrario porque ahora al estar en bangkok es mucho más fácil salir a hacer fotos coger un avión ir a otras partes de asia hacer fotos porque donde yo estaba antes yo estaba a cuatro horas del aeropuerto y de bangkok todo rodeado de nada de granjas y de arrozales en cambio bangkok es mucho más interesante así que aquí espero hacer mucho más vídeos y más fotos y para demostrarlo esta tarde mismo voy a ir a la azotea a hacer fotos del atardecer que es una vista bastante chula y a ver qué tal sale porque fui ayer por la noche cuando llegué aquí ayer llegué a las 5 de la tarde y tuve que subir corriendo y no me pude llevar la cámara para grabar vídeo ni nada sólo pude hacer un par de fotos y ya está así que hoy lo voy a intentar otra vez aunque no pinta muy bien hoy el atardecer pero bueno os comentaré cómo hice la foto ayer y eso y según como esté hoy el tiempo pues igual pongo la foto que hice ayer y ya está estoy bastante ilusionado con la nueva etapa me hubiera gustado seguir más con la fotografía a darle un añito o así para darle un buen empujón y poderme dedicar sólo a eso pero bueno ahora mismo parece que no es el momento así que nos vemos en la azotea hasta ahora un avión un avión 2 2 2 2 3 2 2 3 bueno pues hoy no va a haber atardecer pero voy a poner la foto que hice ayer y bueno os explico lo que estoy intentando hacer aquí es no sé si lo veis pero hay dos carreteras que se cruzan ahí donde estoy intentando hacer una larga exposición que se vean las luces en movimiento y luego otra foto para el cielo que se vea el color del atardecer de ayer y entonces ahora como no hay muchas luces encendidas todavía lo que voy a hacer es esperarme un rato hasta que vayan encendiendo las luces y luego juntarlo todo el problema lo que no me gusta es la construcción está de aquí hay una construcción ahí que queda bastante feo pero bueno ahora eso voy a esperar a que enciendan las luces de las casas y ya está y la mejor forma de esperar es así para dar la pila pues ya he terminado de nadar y hace bastante fresquillo aquí arriba con el viento y eso pero bueno ya están todas las luces encendidas de la ciudad así que voy a aprovechar voy a hacer las tres fotografías una para cada carretera del cruce que supongo que se ve ahí de 10 segundos cada una para pillar las luces de los coches en movimiento y otra de las luces de la ciudad también a 10 segundos no por movimiento sino porque está muy oscuro y necesito 10 segundos para para que se vea algo si no se va a ver todo negro pondré también la foto quizá ayer al final del atardecer así podéis comparar cómo se ve una foto nocturna que es la de hoy y una que mezcla a tiempos la de ayer mezcla al final del atardecer con las luces de la ciudad a mí personalmente me gusta más la de ayer porque tiene mucho más color y más fuerza pero hay gente que le gusta más la nocturna totalmente así que bueno a vosotros cuál os gusta más decídmelo en los comentarios si queréis estoy pensando en hacer un estilo diarios de bangkok o algo así no diarios pero a lo mejor cada fin de semana a ir a algún sitio en bangkok a hacer fotos o a salir por ahí y hacer algún vídeo así que si no estáis suscritos si queréis darle un clic ahí y otra la campanita y así recibís cuando subo un vídeo que últimamente no es muy a menudo pero espero que cambie en bangkok vaya vista eh yo voy a seguir haciendo fotos y mirando aquí la ciudad y nos vemos en el próximo hasta luego son las cinco menos cuarto y voy a subir otra vez al tejado a la azotea porque aquí amanece sobre las 5 y media 5 y 35 y quiero coger las luces de la ciudad antes de que las apaguen así que vamos para y bueno pues me he levantado a las 4 y media para encontrarme en las puertas de la ciudad antes de la ciudad y bueno pues me he levantado a las 4 y media para encontrarme en las puertas de la ciudad y de la azotea cerradas así que no puedo acceder a la zona de la piscina y voy a hacer fotos desde mi balcón que es un piso número 13 y bueno no es tan bonito como desde arriba pero el cielo está perfecto hoy para un buen amanecer así que tengo que hacer algo bueno el sol está empezando a salir y hay algo de color y de luz en el cielo por allí por esa parte de allí y nada voy a esperar aquí también tengo una carretera aquí al lado por donde van pasando coches y así puedo hacer me da la luz de la larga exposición también así que bueno eso es lo que hay a las 6 intentaré volver a subir a la azotea y a ver qué tal se da al día el cielo es precioso mira todo rosa y naranja y morado perfecto qué pena que no esté en el tejado pero bueno lo voy a disfrutar igual bueno voy a probar una última vez de subir a la azotea a ver si está abierto ya porque quedan nada minutos de luz y color y luego ya cielo azul y esto no me interesa así que a correr al final si he podido entrar a la piscina a la zona de la piscina porque era un poco tarde la luz era ya un poco más fuerte que antes pero también ha quedado bastante bien he hecho una panorámica en vertical y creo que ha quedado bastante bien no he traído el trípode ni nada porque he tenido que subir corriendo porque ya quedaba muy poquita luz buena y lo que me ha impresionado bastante de esta cámara de la sony a 6000 es que he podido hacer las fotos a un sexto de segundo a mano sin trípode que eso normalmente a menos de 1.30 a 1.20 sin trípode salen las fotos movidas y con esta cámara no también hay que decir que el objetivo es de 10 milímetros y eso también ayuda pero bueno que muy bien muy bien por la cámara así que nada eso ha sido mi primer fin de semana en bangkok espero que haya muchos más como este o mejores y eso seguiré haciendo fotos y vídeos por aquí mañana a empezar a trabajar se acabó lo bueno pero bueno aquí tampoco se están iguales así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y Y